Hay veces que tú quieres decir dos cosas y la dices en una frase. Por ejemplo, yo salí de la fiesta y yo estaba borracho. Entonces tú puedes mezclar estas dos y decir, yo salí borracho de la fiesta. Bueno, pues este complemento, que realmente está hablando del sujeto, está hablando del sujeto, pero va después del verbo, se le llama complemento predicativo. Y se reconoce porque si tú cambias el género, cambia. Ella, ella salió como es, borracha de la fiesta. ¿Cuál es la diferencia que conoce el género de la fiesta? Pues que no lleva el verbo ser, estar o parecer. A veces se confunde, yo salí mal de la curva. Aquí no sería, porque esto es un adverbio, más bien son adverbios. Y no se refieren al sujeto, se refieren al verbo como un complemento circunstancial de modo. Lo que hay que hacer es cambiar de sexo. Dice que es igual, lo más seguro es que sea complemento predicativo. Bueno, vamos a ver. ¡Gracias!